Muy buenos días. ¿Saben ustedes una jugosísima, jugosísima historia de Rafa Nadal? Allá en el año 2004, cuando ya empezaba a ir despuntando, a tener alguna victoria de prestigio, como la eliminación de Roger Federer en el torneo de Miami, bueno, pues la marca surcoreana de automoción Kia optó por hacer de Rafa Nadal su emblema aquí en España. Sin embargo, el día de su presentación, pues Rafa Nadal había tenido buena suerte, se había hecho un esguince, y bueno, pues se presentó al acto de promoción, de presentación como imagen de la marca, pues en muletas. Y llegó un genio, un directivo de la marca, y empezó a decir, poco más o menos, nosotros como yo, diciendo, y este tío es el futuro del tenis español, vamos, no me dejó, puntos suspensivos. La verdad, que menos mal que los jefes no le hicieron caso a este sujeto, porque desde entonces Rafa Nadal, nada, ha hecho poco. 20 grandes slams, entre ellos 13 Roland Garros, 4 abiertos Estados Unidos, 2 Wimbledon, 1 Open de Australia, 2 medallas olímpicas, 5 copas Davis, un porrón de Master, de Master 1000. En definitiva, que a Dios gracias, que el directivo ese se quedó solo en su apreciación, que nadie le hizo caso, porque desde luego le hubiese hecho perder a Kia, no solamente un postón, sino además un auténtico prestigio, porque, obviamente, Kia, al final no acabó haciendo a Rafa Nadal solamente imagen corporativa en España, sino a nivel mundial. En fin, si es que hay veces que, fiarnos por las apariencias, pues lleva a estas cosas. Insisto, y a Dios gracias, que alguien en Kia, alguien en las altas instancias, dijo, ch, quieto parado, quieto parado, que este tío es una mina. Y los hechos lo han demostrado.